Yo tengo la impresión de que el votante chileno es mucho más consciente de lo que tiene que votar, dónde tiene que votar, por quién tiene que votar. Se las arregla perfectamente bien para que no se confunda en tonteras. Y sabe quiénes son las personas que están postulando y de alguna manera hace ese ejercicio históricamente súper bien. Puede ser que de repente salga alguien ganador que sea contraintuitivo, si tú quieres, pero hay causas por eso y probablemente las causas son súper razonables. Tú dices que no fue así como que... Yo no creo, por ejemplo, que el votante chileno, el ciudadano que nos está mirando hoy día, que viva donde viva, tenga la educación que tenga, sea una persona que a la hora de votar no haga el mínimo trabajo de saber perfectamente por quién votar, cómo votar, sabe doblar el voto. Yo tiendo estar de acuerdo. Mi punto es que esto no podría eventualmente promover más la abstención. Bueno, es que ahí viene un punto interesante. Tenemos 12 días de votación. Y si es que hay algo que efectivamente, creo yo, existe una atmósfera en el medio de nuestra actividad política, es una atmósfera de sospecha de las instituciones. En todo orden de cosas y de todas las instituciones. Y esta situación que se conversó largamente sobre qué pasaba con las urnas en la mitad del sábado y los sellados, todo lo que explicó el CERBET, que se dio el tiempo de explicar, todos los sellados, uno para... Bueno, pero para los efectos prácticos yo no descarto que haya una cantidad de gente que prefiera votar el domingo porque se vota y se abre la urna inmediata. Y sumar el chilenismo a hacer todo el final. Además, pero... Pero además eso se puede estar dando. Menos de chilenismo, hablo de que si tú tienes algún tipo de reparo respecto al procedimiento, esto porque tienes duda... De los votos en la noche, dices. Claro, claro. Probablemente esa persona, y quiere votar porque se ve al espejo al otro día y si es que no vota y ganan los que él no quería, créeme que esa cara cambia porque se tiene... Y eso, sobre todo, se ve en las comunas, por claro. A uno se le olvida esto. Pero entre las diferencias que pronto existen entre los animales y los seres humanos es que el ser humano tiene conciencia. Y tú podrás mentirle a muchos sobre cómo votaste. Pero en un momento dado te ves al espejo, ves lo que está pasando y si es que tú te restaste de ese momento histórico que te llamaron, en una de esas te sientes como la mona. Y por eso es que yo creo que eventualmente puede haber mucha gente que desconfía del sistema, que dice, mira, yo no voy a arriesgar que pase alguna cosa en el día sábado de la noche y voy a votar en todo. Lo territorial, por ejemplo, esa desconfianza, ¿puede ser que sea mayor en comunas como la Pintana, que invita a cubrir eventualmente? Bueno, eso lo vamos a ver mañana porque, por ejemplo, si mañana muchas de esas comunas se disparan en participación y prefirieron votar el domingo, ahí tú también tenés una señalos. Claro, claro, la confianza en la institución. Es muy difícil saberlo ahora también.